El dinero, el 1.200.000 del Club San José que fueron a parar a las arcas de la familia Telles, que eso está claro también y demostrado con documentación, y no llegaron al club ni a los jugadores. ¿Qué es un tema que es lo que está provocando el desastre y el descalabro económico que puede provocar la desaparición de este club tan querido en nuestro país? Seguro que sí, yo de verdad muy atenado. Yo soy convencido de que el Club San José es parte del patrimonio del Departamento de Oruro. Hemos trabajado y en coordinación con mucho diálogo con todos los líderes que han ido surgiendo y que pretendían o pretenden rescatar al Club San José. Hemos cumplido nuestra obligación, tanto como ciudadano y como presidente de la Federación Boliviana del Fútbol, en presentar también la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público y seguramente ya en próximos días saldrán las determinaciones, saldrán los resultados. Yo, la verdad, y quiero dejar claramente establecido en su programa, es el nombre que ahí yo ya no puedo intervenir. Es un tema del sistema judicial de nuestro país, de nuestra nación. Esperemos que cumplan sus obligaciones los funcionarios públicos a cargo del Ministerio Público y podamos tener ya determinaciones de lo que... Gracias por ver el video.